¡Ajá! Súper está en tendencia por su nuevo anime, por ende como buen youtuber papá me toca aprovechar Así que... vamos a hablar de... de Z La verdad tenía ganas de hacer este video hace bastante tiempo porque todos estamos acostumbrados a ver anime con subtítulos y tal Pero quería recordarles el buen doblaje que tenía Dragon Ball Por ende hoy les traigo los que son para mí los mejores gritos en español latino de todo Dragon Ball Z ¿Y sabes qué otra cosa te va a hacer gritar? Eh... pues la verdad no sé pero ¿Sabías que tengo un segundo canal? Se llama Die Extra y ahí hablo de literal cualquier cosa, lo que se me sale de las nalgas Y de paso subo contenido de los directos para miembros, hasta eso tiene Y de paso hago contenido con mi esposa, hacemos unboxing, hacemos directos públicos, loco en ese canal pasa de todo Pueden buscarlo en Youtube como Die Extra, les dejo el link en la descripción o si no en el mensaje fijado Yo que sé, loco, pero ahí se los dejo ¿Qué tal chicos adultos? Soy yo y esto es los mejores gritos de Dragon Ball Z en español latino A ver, antes de arrancar con el top, me gustaría definir dos cosas Primero, ¿por qué los gritos son tan importantes en Dragon Ball Z? ¿Qué tienen de especial? Es decir, ¿es pegar un grito? ¿No? Eh... no exactamente Dragon Ball Z entre muchas cosas se caracteriza por algo importante En que es muy emocional Sí, tiene peleas, tiene entrenamientos, marcianos, lo que quieran Pero lo que realmente termina de elevar a los personajes y hacerlos crecer Son los momentos cargados de emoción Es decir, la adrenalina, las tragedias, los puntos de inflexión El mismo Super Saiyajin está construido a base de su ira Y eso es un sentimiento En otras palabras, es una parte íntegra de la serie Por lo que dichos momentos tienen que hacer con ganas y talento Porque son trascendentales en la obra No es lo mismo gritar A gritar Por lo que en el caso particular de esta obra son importantísimos Segundo, ¿qué es lo que hace que un grito sea bueno? Pues la verdad está difícil porque a fin de cuentas Es lo que me termina generando a mí a través de mis oídos Sin embargo, yo le agrego otras cosas Como lo que significa la escena El peso que tiene el grito para el personaje O para la historia Voy a tomar todos estos elementos Y ahí, obviamente, a mi gusto Los voy a ordenar Con este contexto, démosle comadre y compadre Que esto me costó muchísimo Miren que deja a Mr. Popo de fuera Vamos a darle El puesto 7 se lo lleva a Picoro Cuando salva a Gohan al inicio de Z Es un momento importante por múltiples razones Primero, es Picoro de quien estamos hablando Para esa época ciertamente no era tan malvado Como lo era cuando era Daimaku Pero tampoco era el pana niñero de la actualidad Es verdad que había mostrado leves cambios en su personalidad Porque se preocupa por Gohan Y quiere que se haga más fuerte Pero no exactamente Porque en realidad lo manda a una isla de dinosaurios Solo a su suerte Pero sea como sea Verlo sacrificarse por alguien es surreal El segundo Este sería el comienzo De uno de los vínculos más bonitos de la franquicia Para mí el más bonito Y quién mejor que mi actor de doblaje favorito El señor Carlos II Para demostrar que a veces Un vínculo de verdad Se puede formar a base de sacrificio Hablando de sacrificios Aquel otro personaje que consideró A sus seres queridos más importantes Que su propio bienestar Y otra vez Es alguien que en épocas anteriores Jamás hubiese hecho algo así Majin Buu es una verdadera amenaza Se ve redondito y pana Pero es el monstruo más poderoso de largo Con el que se han enfrentado los guerreros Z Gohan ha perdido cualidades Y Goku ya no pertenece a los vivos Por ende Solo queda alguien capaz de derrotarlo Vegeta Vegeta lo intenta con todo lo que tiene Incluso con el Saiyajin fase 2 Pero no puede con él Y aquí ocurre algo interesante Y es que su hijo Trunks está presente Porque quiere ayudar a su padre a vencerlo Vegeta entiende que Trunks no va a poder No solo eso Va a hacer un sacrificio en vano A manos de Majin Buu Y ahí se le ocurre Empieza a pensar en cómo salvar a su hijo Allí se acuerda de su pareja La mamá del niño Y toma una decisión Ya no tiene poder para vencerlo En un combate de tú a tú Pero sí tiene algo que puede intercambiar Por la oportunidad de una victoria Su vida Y lo importante no es ganarle a Majin Buu Es lo que significa Que ese monstruo ya no esté Por primera vez No se trata de su orgullo De su historial De su prestigio Se trata de asegurar El bienestar de su querida familia Y por eso Hace lo siguiente Este no es un sacrificio Y tampoco es canónico Ah loco pero me la pela Este grito es leyenda Resulta que el Brawly De las películas Estaba asquerosamente roto No solo eso De paso estaba loco No era un tipo racional Y amigable Como el de la actualidad Que es canónico Este bicho si era mega Uga buga Te rompe el orto Cacaroto El que se la atravesara Le daba salame Sin preguntar Por lo que para pelearte En un PVP En uno contra uno Con ese bicho Tenías que tener Los huevos bien puestos Y ahí es donde entra Gohan El Gohan va Y se le para enfrente Y como si fuese Una declaración de guerra Se transforma En su cara Con un grito majestuoso Que hasta el día de hoy No se me olvida No solo por los huevos Que hay que tener Para darte unos madrazos Con ese bicho loco También Porque el grito espectacular Lo hace el señor Luis Alfonso Mendoza Que en paz descanse Hablando de gente rota Ustedes saben Quien si está Rotísima Laura Torres Resulta que Gohan En su fase De Super Saiyan 2 Le da una paliza Cell Es más Paliza es poco Es tan pero tan superior Que se le mete Lo Saiyan Empieza de bocón De fanfarrón A jugar con el monstruo Diciendo que tiene que sufrir Para que aprenda Y un montón de idioteses Catastróficas Porque ese bicho Es capaz de volar El planeta entero Con cualquier tontería Que haga Y es justo Lo que va a pasar El Cell se infla Y ahora el todopoderoso Super Saiyan 2 Queda indefenso Porque haga lo que haga Cell va a explotar Y acabará Con todo Y justo allí Entra Goku Goku decide sacrificarse Por todos Llevándose a Cell A otro planeta Al decayo Para ser específico Pobre criatura Y allí Es donde a Gohan Le consume la culpa Empieza a maldecir Su terquedad Su ego De nada sirvió El sacrificio De 16 De nada sirvió El esfuerzo De sus amigos En ayudarlo Y de nada sirvió Aquel entrenamiento Con su padre En la habitación Del tiempo Esa impotencia Es plasmada En un grito increíble Hecho por la señorita Laura Torres Y aunque no es Una transformación Es para mí De los mejores De la franquicia Cuídate mucho Gohan ¡Papá! Ya aquí entramos En un territorio Distinto Ya estos son momentos Que definieron Toda la serie Freezer Uno de los mejores Villanos del anime Para la época Ha hecho de las suyas Con todos Con los namekianos Los saiyajines Y como no Con los humanos La batalla con Goku Llega a su clímax Y Freezer Decide hacer Una atrocidad más Matar A su mejor amigo La muerte de Krillin A este punto Es un meme terrible Sin embargo Lo que no es meme Es la transformación De Goku Goku por fin Sentiría algo Que no había experimentado En su totalidad La verdadera Ira Y desesperación Dos sentimientos Claves Para la raza Saiyajin Esto mezclado Con el arduo Entrenamiento Que cargaba En sus espaldas Nos daría Una de las transformaciones Más icónicas No de Dragon Ball Sino de la historia Del anime El puesto 2 Involucra No solamente Mi arco favorito También Dos de mis personajes Favoritos De Dragon Ball Nos situamos En el futuro Donde los androides 17 y 18 Han acabado Con todo Goku ha muerto De una enfermedad Del corazón Y el resto De guerreros Z Han sido asesinados Vegeta incluido Sin embargo Hay dos sobrevivientes Gohan Quien en esta línea temporal Por el contexto De su vida Es mega diferente De mis favoritas De siempre Por cierto Y Trunks Quien hace todo lo posible Por seguir sus pasos Y mantener la esperanza De la humanidad Gohan Con todo lo que ha sufrido Ha adoptado una personalidad Fuerte y realista La cuestión es que Trunks todavía es un niño Que no dimensiona Lo que está pasando Es tan temerario El pequeño Que Gohan Perdió un brazo Para así salvarle la vida Sin embargo Luego de haber entrenado Bastante juntos Para que así Trunks Pudiese alcanzar El Super Saiyajin Ambos llegan a un acuerdo Trunks aún no se transformaba Pero con el ímpetu Que tiene Ya Gohan No lo va a poder detener más Por lo que le propone Ir a acabar Con los androides juntos La cuestión es que Esto era una mentira Gohan Lo noquea Antes de ir a pelear Porque sabe que Si él va A hacer un sacrificio En vano Su madurez Le hace entender Que no hay manera De convencerlo Y lo mejor Que puede hacer Es garantizar su seguridad Ya que cree firmemente Que ese niño Será la salvación De todos Trunks despierta Y empieza a procesar Lo que ocurrió Sale a buscar a Gohan Pero no ve señales De él Hasta que a lo lejos Divisa un cuerpo Es Gohan Ha sido asesinado Por los androides El contexto de Trunks Es realmente pesado Porque su padre Y sus amigos Fueron asesinados Él es descendiente Directo Del príncipe De los Saiyajines Pero no se puede Transformar Tiene un maestro Increíble El cual literal Dio su vida por él Su mamá también Cree que Él será quien Lleve la esperanza De la humanidad Utilizando la máquina Del tiempo De hecho La misma máquina Se llama Hope Que significa Esperanza A pesar de todo esto Se siente como un estorbo No importa lo que intente No puede lograr nada Y todos a su alrededor Se están muriendo En su cara Por su falta de poder El cúmulo de emociones A causa de su ineptitud Las pérdidas anteriores La presión que tiene Y como no El ver el cadáver De su mentor Y mejor amigo Nos da Esta gema No puede ser No 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 ensayé mucho Pedí un solo ensayo Fue en una toma Venía con mucha carga emocional Con toda la adrenalina Era una secuencia Venía previo en la muerte Y entonces Fue un grito orgánico Desde el fondo de mi alma El dolor era real Es real la frustración Y entonces convertirme Bueno Convertirse Gohan En un super saiyajin Salió desde el alma Desde aquí adentro Gohan Protege a los seres vivos Y a las plantas De este mundo Que tanto amé ¡Suscríbete al canal!